Ahora hemos de portar la marca al robo A ver, el robo es malo, a pocos giros y va a venir Que no pasa res, vamos Hasta que esta tarde Hasta esta tarde soy gente jantada de España Podéis poner una bomba y que se surta la regalo Claro, si eres un año más Hacemos una llamada Hemos puesto un paquete Vamos a las de... a las 5 o 6 A ver, no vais a ganar Va, no, ya es va, que surten ¡Vamos! ¡Vamos! No, no se ve más asfaltado ¡Vamos! ¡Van de la! ¡Vá a Santa Cristina! ¡Santa! ¡Santa! ¡Cristina! ¡Santa! ¡Cristina! ¡Santa! ¡Cristina! ¡Santa! ¡Van de puta vida! ¡Poncitos! ¡Cristina! ¡Sí! ¡Van de puta vida! ¿Y lo que tienes que hacer? ¡Sí, sí, sí! La primera es la segunda. Y la otra es la segunda. Muy bien esa. ¡Corre! 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 Esa que los equipos de la finalada están aquí para que quede el tema que hay ya. Original. Original. Él está en el Kenya. ¡Manoia! ¡Vájate a Cristina! En el giro le recortarán. Qué envidia, tío, poder romar una final. ¡Vamos! 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 ¡Valollas! ¡Va a Santa Cristina! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Va! ¡Valollas! ¡Cristina! ¡Santo! ¡Cristina! ¡Santo! ¡Cristina! ¡Santo! ¡Cristina! La encarna bebió el zumo de las de Hernanes. Yo acabo de grabar. Que Ugh! ¡Seggie! ¡Seggies! ¡Seggies! Tengan Hoyas! ¡Ay no está com Sophia! Durión, no me pegues Es nada de esta, de la valla Que vibra esto Venga Caray, la gobe ¡Hola chicos! ¡Ata casa del rabo coño! ¡Vamos a confiar! ¡Vamos a confiar! ¡Arizan, go! ¡Vamos a confiar! ¡Vamos a confiar! ¡Vamos a confiar! ¡Cristina! 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 ¡Va a toperollas! ¡Cristina! ¡Va a apretar! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, cinco paradas! ¡Vamos, seis paradas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos!